Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero lejos de mi Sé que no sabes de mi y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mi Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claros y ya Estamos claros Estamos claros Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar más nunca mamá Ba-ba-ba-ba baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Lo que he visto de ti mami no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Eh, pero ven cuéntale Eh, pero ven cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claros y ya Pa-pa-pa-pa-pa baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Tenéis que acabar J Balvin, man Niki, 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 jam La industria en J Balvin No hablar mucho Da que el beat Siga rompiendo Sigo Uh